Hola el fuerte, les aviso a los dos Sigue hablando Ah, nada, bienvenidos Hi, colorgi Bienvenidos a un nuevo video Oh, estoy gritando De mi canal Ah, si, a media hora Hola babies Bienvenidos a un nuevo video De mi canal Oigan chiquillos Hoy día vamos a hacer una tarde de Sconky Porque tengo invitado nuevo Wow Y nunca tenemos un invitado nuevo Entonces se están riendo detrás de la cámara Lo entiendo, igual es chistoso Las perras están ladrando afuera Porque las estamos afuera para poder hacer La tarde de Sconky La cosa es que Loco, esta Ya, la cosa es que Tenemos invitaditos Bueno, tenemos una que ya siempre conocen Y otra que es nuevo Eh, allá Oye, no es nuevo tampoco Pero en un video temático No te vayas, allá No te necesito La cosa es que vamos a estar haciendo un Sconky divertido Con nuestros amiguitos Y lo vamos a pasar bien, bien chido Así que Cecilia Pasa adelante Y ahora nuestro invitado especial El Españolín Bravo Bravo Oigan, si tenemos el teléfono acá es porque estamos grabando la voz Porque el teléfono está demasiado lejos Yo creo que no te ves bien, así que si pudieras acercarte un poco más sería cool Gracias Ahí sí, toma perfecta Es que saben qué, la Cecilia ideó un plan Y detrás del teléfono hay una silla con un espejo, literal Y puedo ver lo que está pasando Porque estamos grabando con la cámara trasera Y así no nos perdemos de ningún detalle De ningún momento Ahora si ven moscas es porque nuestra casa tiene moscas Si escuchan ladrido es porque tenemos perros Y si escuchan autos y camiones porque vivimos al ras de la calle Ah, ya Ya cualquier cosa hablan por aquí ¿Tienes algo que decir? Eh, nada Muy agradecida de estar otra vez en este canal ¿Y tú tienes algo que decir? Viva gente Los quiero Ya, la cosa Deja de usar Ah, ya La cosa es que vamos a hacer un scum tip Tengo unas mascarillas Tengo unas cosas para los puntos negros Tengo jabón Tengo cosas maravillosas Entonces, nada Vamos a darle Y vamos a ser todos felices Así que, corre video Ya chiquillos Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestra carita Y el jabón que vamos a ocupar es A ver ¿Qué jabón vamos a ocupar? ¿Qué jabón vamos a ocupar producción? Ah, ya No, el jabón El jabón El jabón El jabón Vamos a ocupar los tres tejaboncitos CeraVe Para nuestra cara Así que vamos a proceder a ir al baño Para que ustedes vean el proceso Yo les voy a enseñar a mis invitados Y ellos van a tener que hacer lo mismo que yo Ya chiquillos Lo primero que voy a hacer es ocupar este jabón CeraVe Foaming Cleanser Para normal Oilskin Ok, entonces para piel grasienta o normal Yo la tengo entre Por ahí ¿Cachai? Lo primero que voy a hacer es Con agua helada O tibia puede ser Temperatura ambiente You know Mojar mi carita Entera Loco me veo en el espejo Ya le importa Y vamos a sacar un puff Literal, uno solo Literal Y lo vamos a hacer espumar Y lo vamos a aplocar Aplocar Y lo vamos a aplicar en la cara Ya Ahí en la frente Bien, sobre todo por estas zonas asquerosas Bien esparcido Bien maravilloso Y ahora cuando tú sientas que tu cara está limpia Libre de grasa Libre de mugre Te da enjuagas Yo por De por sí De por sí Go De por sí tengo La frente muy seca Pero aquí igual tengo como grasa Pero esta parte muy seca Entonces Nada Ya Me voy a enjuagar Y yo enjuago así Piola Así Por eso tienen que amarrarse el pelo igual Yo me hago con eso Ay 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 Ayuda Y estamos ready Ahora solo A secar tu carita Ay No No como hay cortar Por favor Niñita Ya Ya Hombrecito Ya A la tercera A la tercera A la tercera Eres bien rancio Bueno Hola chiquillo Ya Entonces Con la cara Claro Bien mojadita Bien mojada Mierda Ah no Dale eso Muy bien Muy bien Tú como tienes la piel sensible Quizá no te lo tienes que dejar Tanto rato No Si Ya me he puesto tu jabón Y terminó toda roja Ya entonces Ya está bien ahí Vamos 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 Apúrate Parezco cualquier cosa Procedimiento Correcto Bien Que te ha quedado Jabón Coño Ah ya Sufría galeta Como ha quedado Entonces Ya tú sabes El procedimiento Si me lo pueden repetir La cara Con agua Primer paso La base de la cara Primer paso Se moja la cara bien Todos lados Eso Eso Es un guerrero Un guerrero Vaya Tengo un cara de que mierda Ahora tenés que hacer una este de jabón Un puff Un puff Eso A ver La cantidad Sí Bueno Sí está bien Y ahora espumita Vamos Vamos Y ahora No te voy a meter el jabón en los ojos Demasiado tarde Ah Se metió el jabón en los ojos No Pero se está Todo el pelo con jabón De hecho Y la barba Bien limpia la barba Voy a desintoxicar hasta el pelo Sí está bien A ver Te hizo re poca No Como la espuma Ya dale otro puff Mojate un poco más la cara Y dale otro puff Que te mojes la cara primero Coño Pero no me estaría quitando la No importa No importa Tú dale ¿Quién sabe de esto? ¿Quién sabe de esto? ¿Quién yo? Ah ya Qué bueno Ya Pero no te la seques po Si no me la seco No como que no Te acabáis de quitar todo el agua Te cachamos Me voy a caer del retrete Hola Ah ya Ahí sí Es un puff decente Sí Dale Espuma Espuma Vamos vamos Eh 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 Eso Viste que está quedando más blanca la cara ahora Ahí sí Más blanca Sí Pues eso Mierda Ya está bien Está bien Ya cuágate Sí ¿Cómo que? Ya está bien No te vayas a rasquear la cara Loco Te pasa el mal Ahí sí Pues ya ya me he hecho un pago Ahora te enjuagas bien 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 la cara Muy bien Tanto que no puedas vivir Ah ya El cuello El cuello El mentón Eso estoy haciendo No me man Ya bueno La cosa es que ahora se va a sacar eso Y se va a sacar Y ahora porque es muy poco higiénico Te vas a sacar con la misma toalla que no secamos todos Y así es como se contagia a una persona De herpes Ah ya no tenemos herpes ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Esta? Sí, sí No, para que seca muy bien No, y seca muy bien Te vas a llevar una sorpresita Mira Guau Uy, justo grabé eso Ah no, no, eso Ya a ver Siéntate Ay, está marcado acá Ya, ahora lo que vamos a hacer es Bueno, entre medio de nuestra pelea Con nuestras perritas que están aquí Ah, metiendo al tabú y así Bueno, se pasa bien bien ¿Se pueden correr por favor? ¡Corran! Loco Bueno Entonces lo que vamos a hacer ahora Que tenemos nuestra carita limpia Y mi mamá sigue metiendo bulla en la cocina Lo que vamos a hacer ahora Es ponernos un parche de puntos negros Ahí nos poníamos un parche de puntos negros Loco, qué jones Qué pasado chiste rancio Vamos entonces a ocupar estos parches maravillosos Parece que fueron como reporteras Estos Que nos regaló la tienda de la Marti Marti, un saludo Strawberry.Tokyo Fills forever Saludos Strawberry Fills forever Supongo que hay que mojarlos Se ocupan igual que siempre A ver, los voy a abrir Yo los puse la otra vez Y hay que abrirlos Mojarlos un poco Y hay que dejarlos que se sequen Y después de eso Todo very cool Se supone que te saca hasta el alma Igual la otra vez me dejó la nariz bastante limpia Así que nada Vamos Corra el video Ángelos Ya, aquí tenemos el parchecito No sé si se logra ver Pero bueno, sorry Así en la vida Que se moja es la parte negra, ¿no? No En realidad Lo que se moja es la parte blanca Porque lo negro va adherido a la piel Con el agua No sé qué hace Pero Ah, entonces hacemos así Efectivamente Ya, entonces ahora lo que vamos a hacer es Mojarlo ¿Cómo? Con un vaso Pero mojalo bien Con un vaso de agua Que trajo producción Bueno ¿Tienes algo que decir respecto a esto? Ya, sí Evidentemente Son de carbón Pero Ábrelo Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes ¿Dónde está la hueá? Luco, ábrelo con el diente Ay, no, ya estoy bien Ay, no puedo ocupar la misma toalla Todo La toalla que mi misma ocupa para limpiar su popó Ay, no Yo venía por el teléfono Ya, yo creo que yo estoy ¿O no? Amigo ¿Quién me estáis ignorando este video? ¿Qué te pasa? Yo creo que yo estoy Y ahora los chicos también van a proceder A ponerse el cosito Tomen el vaso de agua Ayuda No tienen un ligado acá Ellos quisieron ayudarme a grabar Antes a mí me gustan los de Punky Porque me quedan la coro limpio Ahí podemos ver a Don Españolín Poniéndose su coso Hola Gloria La Gloria está viva No se ve Pero está viva Ay, tengo un pelo Siento que esta cosa no está viva Si pega Si pega, tranquilo Es que tú no tenías idea Sí, perdón Es mi primera vez Lo que digan Lo que piensen Lo que piensen No me remanizase por favor Que la tengo patentada Lo que digas Lo que digas Toma Lo que piensen Pero mucha ya Sí está bien el tuyo creo Pero trata de untarlo más De pegarlo más Digo que está pegadito Pero hay que esperar a que se seque Bueno, vamos a esperar los 15 minutos O hasta que se seque bien esta cuestión Y regresamos Corta ¿Quién corta? ¿Quién corta? ¿Me se ponen? Corta tú ¿Cuál es la producción? Corta tú No tú Corta tú No tú Corta tú No tú No tú La cálera tú Corta tú No tú Corta ¡Eh! ¡MUTERFOKERS! Corten Unos momentos después Y ahora yo Pelito sacó Pero es que bueno, yo igual nunca tengo mucho punto negro en la nariz Yo tampoco Yo sí, entonces quedo negro Sí Bueno, ahora nos tenemos que dar otra enjuagada de cara Y regresamos Para no haberse enriquecido, me dolió un chingo ¿Cómo te sientes al respecto? Me duele la cara Voy a dejar de grabar, mío ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa? Ya Deja de grabar, mío, la cara Sale Toma Ah, te grobi Grobomo Ni No Uh, estoy toda negra Como nueva Ese fue el skunkie de hoy Ah, me refome No hicimos ni una wea Ya La cara no se seca así Se seca a toques A toques, a toques Ya 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 Ah 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 Tú ríete, si es el único que se va a hacer Ah ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dices que le alcanza? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué le dices así? ¿Me quería pegar? No sé Ah, pero es que es un clásico en el canal ¿Qué dijiste o qué dijiste? Esa fue el skunkie de hoy Esa fue el skunkie de hoy Espero que les haya gustado Chao Oigan, ahora lo que vamos a usar Es esta espumita ¿Qué es el teléfono? Ah, es la uni No, no importa porque está cerca acá Vamos a ocupar esta espumita linda Que me dio la Marti Que dice My Orkut Mochi Clean and Foam Peach Me dan, no sé Está sellada Así que hay que abrirla Y esta es básicamente Para lavar tu carita Es como No sé Para qué será Pero bien rica No sé No la he olido tampoco Mira Qué rico Huele a Sí Modo de empleo Dice que hay que mojarse la cara otra vez Y lo echamos un poco de No sé si estará bien Ah, mamá Mira qué rico Es lo mismo que el otro Qué rosa Entonces esta no se deja actuar Sino que se enjuaga al toque Ahí es como una espumita Limpiadora facial O sea, tengo que darte Más explicaciones aún Es un skunkie, Emma Loco, ya Vamos a tomar ojo ¿Qué onda tu ojo? Es que se me metió algo Me duele Y ahí sí Son 20 segundos Siguiente Oye, pero mira ¿Cómo queda? Ah Que te quieren se burlar un poco De ti Ah Ya, ahora el siguiente Que te mojes la carita Ya Me he hecho un toque Bien mojada Por no ser muy grosa Pero por qué me atrataba su carita Por qué me atrataba su carita Su carita ¿De qué lo que sabe? ¿Sabe de ahí? Un poquito más Ahí Y eso lo esparcí igual Así en la espumita Y te lo aplicas en la carita Eso Mierda Bravo Bravo Ahí Y eso no se deja actuar Eso se enjuaga al toque Lo pasai por todo ladito Y lo enjuaga Robando que no me dé alegría Robando que no me dé alegría ¿Quién te crees? Ah, ya Creo que me entró el balón Está haciendo filita aquí Esperando su turno Ustedes Ríe Ríe ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oh, tenías acá No, tenías jabón Cecilia, sácatelo ¿Cómo? Acá En la patilla De Bernardo Leighton Ahora que Estamos hieladas Estamos hieladas Loco, qué rico A mí me gusta la huelada Y ahora viene Jeje Jeje Me está saltando Sí, me pasa Ahí se ha hecho la buena teca Como si no hay Toda la cara de cuya Bien mojada Que tengas que enseñarle Todos estos niñitos de mierda Hayas, ¿no? Y ahora te echas eso A ver, echa Ahí está Es súper rico Te deja la piel bacana Esa buena Gracias, Martí Gracias Bravo Bravo Ah, ya Ese está bacán Me gustó mucho este ¿Cómo me quedó la cara? Huele rico Ahora huele rico Ahora huele rico Te puse tu cara de mierda Te loco En la cara me quedo más blanca De lo normal Sí Una persona puede cambiar Su No me acuerdo como muera Su pensamiento Su percepción Exactamente Me quedo más blanca De lo normal Dale ¡Enjuague! ¡Cállate! ¡Rápido, rápido! Tengo besto Thomas Ever En la barba Sí, sí, sí ¿Qué más? No, ahí está bien A ver, es que lo veo del otro lado No, no Ya Bacán Ahora te secas Con la toalla de Poto No, no es cierto Está limpia Mi mamá es limpia Ya chiquillos Ahora viene la parte final De nuestro Hong Kong Kit De nuestro Hong Kong Kit Nos lavamos la carita Nos sacamos los puntos negros Y ahora Nos lavamos la carita de nuevo Y Ahora nos vamos a poner Una mascarita Una mascarilla Que sirve Bueno, en mi caso Tengo una de ácido hialurónico Aloe vera ¿Gordica? ¿Tú cuál tienes? Casi bien Yo nada Pues no tengo ácido hialurónico No tengo de ácido Porque yo soy la más joven de acá Pero bueno Tengo una de cereza Con fruta ¡Bravo! ¿Y la tuya? Tea tree Collagen Facial mask Y dice Mascarilla facial De árbol del té y colagenino Ya De árbol del té Y colagenino Aunque son viejos Pues por eso Exactamente De nuevo Que van a tener 15 años Ya bueno Vamos a abrirla Y Huele a marihuana Uy la mía no Huele bacán Entonces le sacamos un poco el exceso Porque hay mucho Líquido ¡Hay mucho líquido! Y esta se abre Con la forma De ojos Nariz y boca Así mira Así Y me la pongo así Oh se siente muy fresco Si pues eso De las manos 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 Por favor Ayúdenme Ustedes no tienen el training Del Spunker Me decepcionan Yo ¿Qué voy a hacer del training? ¿Cómo va esto? Ahí está ¿Todo bien? Sí Nada Vamos a esperar A que nos haga efecto Y después les mostramos Con lujo De detalles El KK Clan ¿El KK? KK Clan ¿Cómo nos ha quedado? Nuestra carita Probablemente un Spunker pobre Sí ¿Hubieron risas? Obvio Siempre ¿Lo pasaron bien? Obvio Siempre que lo lo pude Porque está muy lejos ¿Lo pasaste bien? No La cara de la Emma No vas a reír ¿Qué? Se ve en el Spunk Segura la cara ¿Por qué no se podía reír? Yo puedo hablar De lo más normal Igual Creo que yo tengo Un buen training En el Spunker Por eso tengo La cara llena De finillas Ya Vamos a esperar Un rato Y volvemos ¿Qué onda? ¿Qué onda? No entiendo No hiciste el Megazone ¿Verdad? Es que loco la cara Que tenías En la vida Es muy chistoso No Ahora me he hecho Yo lo he hecho Ya Ahora sí Chao Una hora después Ya chiquillos Ya chiquillos Ya pasaron Como 15 minutos Ahora vamos a descubrir Nuestras caritas Vamos a ser Personas totalmente Intim Ahí me ponía La cara de Shakira Y aquí la cara de Keiko Y aquí la cara de Ya Sáquense las cositas Me siento Wow Qué rico Hay que aplicarse El ¿Qué onda? Loco Tremenda piel Que me saca Yo tenía un caliente Que da YouTube A los 100.000 Suscriptores La placa Eso Ah Momentos Continuos ¿Cuál es el premio Que da? ¿Cuál es el premio Que da? A los 100.000 A Una placa B Mil dólares C Un cuadro O D Un aro de luz ¿Cuál es tu respuesta? A Una placa ¿Respuesta definitiva? Sí Correcto Y ahora esto es lo que queda de exceso Ustedes saben que se tiene que empezar a esparcir A Claro Pero si te molesta un poco el exceso Igual puedes sacarte un poquito Pero de todas maneras se va a absorber Claro Así Siempre hacia arriba Mira Siempre hacia arriba Porque si no Bajamos la cara Y hacemos arruga Hacia arriba Y ya también está entradito en años Entonces Tiene que aprovechar de hacer esas cosas ¿Algo que decir con lo que te va a decir una vez más? Te dijo bien Literalmente No sé que Chacha me ha dicho Porque ya tengo que irse Tiene 26 Confirmo Yo vi su carnet Silencio Silencio Y como No No El ojo No ¿Qué ojo? Que bloquee Tiene en la cara Pero Está bien Igual después se pueden hacer Mira esto se supone que es más para la noche Porque así tenéis extra hidratación en la carita Y es súper importante la hidratación en la noche Y en la mañana ya tú te lavas la cara Y te sacas todas las cositas El sebo que podrías haber acumulado con estas cuestiones Te lo sacas en la mañana Así que nada baby Espero que les haya gustado este video ¿A ti te gustó realizar este conque? A mí en realidad sí Me encantó Las cremas que dio la Martín Un 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 lujo Un lujo ¿Y a ti te gustó? Sí El aporte El aporte Pero bueno la verdad es que lo pasamos bien Tenemos la cara limpia Lo único que tenemos limpio Me gustan Estaban en pijamas Rancios Y son las 3 de la tarde Y tenemos hambre Así que nada baby Espero que hayan disfrutado este video Si te gustó no olvides Compartirlo Suscribirte al canal Deja tu súper lindo like Y deja lo que quieras en los comentarios Porque aquí leemos Absolutamente Absolutamente Todo Bye Abone ol 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 Abone ol